Deseamos que los estudios técnicos miren al mercado, tanto como al medio ambiente de la zona metropolitana y al derecho de la población para vivir en condiciones más típicas y con mejores servicios. Deseamos un proyecto que cumpla con los estándares nacionales e internacionales. Esto implica que el proyecto no debe resolverse con un problema de movilidad, agudizando otros como el manejo y tratamientos de aguas residuales. Es necesario que el proyecto realmente contemple la captación de aguas negras, su tratamiento e incluso su aprovechamiento y la explotación nacional de la zona. En el PRD estamos convencidos y deseamos que el proyecto del nuevo aeropuerto no deba ser un enclave aislado de desarrollo del primer mundo en medio de una zona de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades. No deseamos que sea un instrumento de exclusión y una imposición al amparo del poder público. Deseamos un desarrollo justo, parejo y que respete derechos adquiridos de la población y los proteja. Por ello es necesario que la autoridad actúe con gran responsabilidad en la integración de los polígonos en los que se apriete a construir. Aprendamos de lo ocurrido antes y que el diálogo, el acuerdo y el convencimiento de las personas sean las principales fortalezas del proyecto. Que mayoritariamente se instale en los terrenos federales y estatales que sean necesarios. Y si resulta indispensable recurrir a propiedad comunal, equidad o privada, que prevalezca el convencimiento, el pago justo y la representación de alternativas para evitar el dispojo, el abuso que se pretendió imponer en el pasado. Les quiero dar unos datos. Solo el 4% de la población mexicana ha volado en este país. Tienen posibilidades de pagar un vuelo. Solo el 4% de la población mexicana. El gobierno federal, la administración de Calderón, estableció la ampliación del aeropuerto internacional. Un presupuesto inicial de 8 mil millones de pesos. Hicieron la terminal 2 y se hizo el 3 que unica la terminal 1 con la terminal 2. Se hicieron una serie de mejoras y al final ahora terminó costando 14 mil millones de pesos. repito, 14 mil millones de pesos para la terminal 2 y el 3 que unica a la terminal 1 y a la terminal 2. Les recuerdo que más de la mitad de los aeropuertos que se han hecho con recursos públicos son concesionados a dos empresas nacionales que están administrando los aeropuertos, junto con el aeropuerto, por cierto, de Calamón, y junto con el aeropuerto internacional de la obra ciudad, desafortunadamente tragedia de Los Cabos. Entonces, con la gran animación del aeropuerto que se está ahora anunciando en la ciudad de México, que no sea rentable, que el estudio tenga que estar afectado para que no ha sucedido a todos los demás en nuestro país, y que nosotros estamos seguiendo bienes públicos para que se haga este beneficio de lo incierto, de manera que se la admitan. ¿Será posible este aeropuerto bañando un área popular? Y tengo severas bifas. Y en ese bifo, a la vez, 14 mil millones de pesos que tenemos en la terminal 2, en la ciudad de México, va a ser aeropuerto, y esa aeropuerto de la terminal 2 en la ciudad de México, y esa aeropuerto de la terminal 2 va a ser aeropuerto de la ciudad de México, o sea, 14 mil millones de pesos que se invirtieron de recursos públicos para la administración de la terminal 2 en la ciudad de México, van a ir a la basura. Porque ahora hay que ser un patrón, y hay que darme un área natural protegida para ser aeropuerto. Eso no puede ser aeropuerto, por ejemplo, en la población. ¿Saben los gobernadores que tienen su toma de vida y los gobernadores? ¿Para estar ahí con los gobernadores y sus gobernadores? Pues quizás, pero a los ciudadanos no, simplemente es inaccesible pagar un vuelo de los ocho mil de ellos a Tepic o a los gobernadores, o a la ciudad de México, ¿ustedes costumben? Las líneas de bajo costo, pero nunca fueron de bajo costo, fueron de bajo costo seis meses. Y después de que la turcocina había subido en su costo, y como es todo, el Estado proporciona la turcocina, pues había recibido el pasado. Y como después salió a California, a Tiazza, y a Tiazza, y a Tiazza, pues se dejó el cometorio de las multas aéreas, a México. Y a Irma, y a la hora de Irma, y a 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 los ciudadanos nacionales, y a Irma, y nosotros estamos en el mundo, y sin que esto se disfruta siquiera en condiciones, se creen en especialistas, compañeras y compañeros. Se me hace un acto de verdadera noche, pues, de un acto. Y a mí no todo lo puedo dejar de la idea. Es una irresponsabilidad por su salida terminal, no eso. Es un atracto al pueblo, que 14 mil millones de pesos salen en la esquina de esa terminal, y que ahora se vaya a la basura para hacer parte. Y ya estamos tratando de una nueva recuera. Vaya a la nación de nuestra nación, compañeras. El grupo parlamentario de la producción democrática lo dará, por favor, este tema. Pero sí, subrayamos, estaremos atentos del desarrollo. A mí me dice el resultado que se trae una solución, como se ha hecho, por algunos coordinadores, que vigile este proceso. Que no solamente se invita a los coordinadores de los grupos parlamentarios, que no se debatan de todo, pero sobre este proyecto. Sobre si es viable o no, si no tiene rumbo, que se regrese de mueble al Estado. Pero de alguna manera, pensar que ya hay manera para las autoridades de las naciones, que se le pueda dar una posesión en el comodato, el único gran punto, estar reportan a particulares. Eso no puede suceder, y no somos provincias. De los 59 agregados que se encuentran en el país, más de la mitad de las autoridades particulares, están en México, por los puntos públicos. Estaremos atentos en el desarrollo de este evento. Queremos participar en su desarrollo, en el partido político, en el grupo parlamentario, en nuestro gobierno, desde luego, pero no será un ser de blanco al Estado y a la Federación de lo que ha pactado en el pasado. Y espero, compañeros, compañeros, que ojalá que nos acompañen en esta sesión de estrés, de prisa, acelerar, sin alarmación, que necesitamos información todos, conocer las formas. Pocas áreas, como decía, ya se ha contestado, pero ahora vamos a decir que lo que ha aclido es a la Federación. Ojalá que el gobierno de la República sea responsable y que no prospera este proyecto, que este inmueble sea regresado al Estado para seguir siendo un área de reserva de conservación y siga seguimiento de humor para que los miles de mexiquenses individuos en las órdenes comunitarias de nuestra identidad. Por eso, yo, muchas gracias.